¡Ey! ¡Qué buenas, vales! Bienvenidos una vez más al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de GTA V Y en el día de hoy, vale, vamos a iniciar, vamos a iniciar básicamente lo que vienen a ser los negocios Y diréis, Dani, pero si ya tienes en GTA todo, o sea, pero si tienes ya otro personaje y tal Bueno, la cosa, vale, es que me he creado un personaje nuevo, o sea, me he creado a la chica esta, vale Porque como partía encima de nivel 120 y compartía el mismo dinero que tenía con otro personaje He dicho, pues, me creo una chica, ¿sabes? Y así empiezo también otra vez Y así, pues, tengo básicamente, pues, básicamente varias maneras de conseguir dinero, ¿sabes? Porque si tengo todos los negocios con uno y luego con otro, pues, viene muchísimo mejor, la verdad Entonces, tengo, estoy por esta zona básicamente porque me he comprado por aquí lo de la... Aquí estable la metanfetamina, la metanfetamina la tengo aquí Tengo lo de la cocaína, entonces, no he hecho nada del negocio, no tengo nada, tengo que hacerlo todo ahora Y la cosa es que la metanfetamina me pasaré luego porque, sinceramente, no sé si hice algo de la metanfetamina o no, ¿sabes? O sea, sinceramente, no sé si hice algo o no Nada, cállate, señor, no quiero que me cuente la vida Vale, entonces, tengo la cocaína por aquí Había un tío por esta zona, no sé si ahora, no sé cuántos somos en la zona, somos 12 Entonces, se supone que ahora tengo que hacer la parte de preparación, ¿vale? Entonces, además de la zona, lo que es la parte de preparación, voy a comprarme las mejoras Tengo 8 millones, voy a ir ahorrando, básicamente, para poder tener, para mejorar el negocio Porque tener el negocio, vale, os recomiendo si podéis mejorarle a tope La seguridad, sinceramente, a ver, yo, por ejemplo, la tengo puesta en la metanfetamina Pero, en cierto punto, ponerla, ¿vale? Evita que te venga mucho la policía Pero al final que te venga la policía, además de que está muy guay, es fácil de evitar O sea, es bastante sencillo ¿Sabes si es una recompensa? 9.000 dólares Uy, 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 madre mía Bueno, vamos a ocuparnos de nuestros negocios Voy a ponerme a ver un estilo A Así que digas, oh my god Que digas, a ver No, este no, coño Era aquí No, este no Este tampoco El de Secure tampoco Este tampoco Este tampoco Este tampoco Pues, espérate Igual este, no Tiene que ser alguno de estos dos Este, ¿no? Este, este, este Este es el look que tengo yo para los negocios, ¿vale? Y aunque sea vender cocaína Pues oye, está, está bien, ¿sabes? Aunque sea vender cocaína Es como, eh, estoy aquí, ¿sabes? De todo way Vale, vamos a entrar Oh, cae, oh, cae, oh, cae Vale Mmm, espero que sinceramente no me sople mucho dinero Porque, a ver, aunque tenga 8 millones, ¿sabes? Creo que en total mejorarlo Ya me ha costado directamente un millón comprar esto, ¿vale? Me ha costado 917.000 o por ahí Y me ha jodido vivo eso Encima, con la nueva actualización Que por cierto, el coche que tengo es de la nueva actualización Tienes que, si te compras la parte de la nueva actualización Para hacer los golpes y tal Que haré con amigos golpes Si lo tenéis en el canal, obviamente Ya sea en directo o en vídeos ¿Vale? Pues te cuesta la hostia Y sinceramente no tengo mucho dinero para todo Vale, empezamos con la preparación Vamos a ser, básicamente, empresarios De productos ilegales Pero, pero empresarios al fin y al cabo ¿Sabes? Vale, tenemos que ir ¿A cuánto? Ah, 5 kilómetros Vale, vale Está, eso está cerca, hombre Encima del coche está Que pasa que la tontería Corre, ¿eh? Y eso que es un todoterreno Vale, Dani, genial eso Ah, está de puta madre ¿Qué hora es? Se pensará Son las 3 y algo, ¿verdad? Bueno, faltan 4 horas Para que se empiece a hacer de día Así que bien, bien Vale, vamos, 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 vamos Ok Joder, tú, ¿en serio? Tío, pero, pero si solamente le he rozado, tío Parece que le he embestido Como si fuese un camión Madre mía, tío Las físicas de este juego, loco A veces toca mucho a nadie Mira, mira qué tracción Mira qué tracción tiene este coche Y es que es súper bonito Eso sí, el precio no Porque el precio me ha costado Con un millón trescientos mil o por ahí Más los doscientos mil Que me ha gastado un tuneador, ¿verdad? Me he quedado pobre antes Vale Como digo, esta zona no me gusta nada Porque voy a demasiada velocidad Me voy al río Me voy a tomar por culo Y se nos lia Hay uno hablando Bueno, te he puesto Así que Ah, no, 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 soy yo Soy yo, soy yo Vale, vale, vale Digo Hay una hablando y soy yo Ok Vale, vamos Vale, me meto Dos kilómetros ¿Cuántos kilómetros todavía, muchachos? Bueno, la verdad es que aprovecho Mientras que vamos por aquí La nueva actualización O sea, los coches que han metido Han metido cuatro coches nuevos Han metido Lo que es un golpe Súper tocho Que es el golpe del casino O sea, básicamente Atracar el casino Y eso está muy guapo Pero en las misiones preparatorias Hay como 40 misiones preparatorias Que estuve ayer Con un amigo Estuvo haciéndolas Y yo mientras hacía carreras Y me lo estuve diciendo Y fue como Ja, ja, hostia puta Eh, cuantas, ¿no? Entonces Me ha dicho que en cierto punto Son bastante Normalitas Cada una de ellas Y se puede hacer incluso un vídeo de ellas De cada una Con lo cual Pues eso nos va a arrentar bastante También tengo que hacer los atracos Bueno, y aprender a conducir Porque La verdad es que eso estaría Eh, eh Cuidado, hombre Aquí va a ser un vídeo En contraria Y Ya te llaman loco, tío Entonces Tengo que también hacer los atracos Y todo Me cago en tu prima Me cago Me cago en tu prima La de cuenca Coño Joder Oh my fucking Me encanta cuando hacen eso Oh, 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 oh Oh, oh, oh No sé por qué hacen eso Acá que te reviento Tengo poquitas balas También lo digo Vale, lleva los suministros Eh, y los suministros ¿Dónde está? No voy a ir armado No voy a llamar la atención Voy a ser Una chica así Ah, la, la, la Voy tranquilamente Andando por aquí ¿Es este coche? Me esperaba una furgoneta O algo un poquillo más Más tocho, la verdad Sabes, no, no, no Esto Vale, veamos el coche Vale Cinco kilómetros Señal global Me cago en tu tío Espero que no me cae enemigo Me encanta lo de Bad Girls, tío Me he puesto eso, ¿sabes? De, de Securo Surf Y también de Club de Moteros Para aprovechar Vale Ok, ok, ok Somos conductores Para nada Para nada Llevamos cocaína No, hombre Cocaína Bueno Cocaína creo que no llevamos Llevamos técnicamente Los preparativos ¿Sabes? Lo que pasa que Creo No, si lo Mira, por ejemplo La metanfitamina Sí que lo hice Pero por ejemplo Te vas a la metanfitamina Y no hay gente Entonces es como Me he comprado Todas las mejoras Pero no No hay gente ¿Sabes? Entonces es como What? ¿Y quién hace la metanfitamina? Bob Esponja o algo, tío Bob Esponja Hace metanfitamina, tío Ay, maneras de hundir La infancia Y la mía También, ¿sabes? Vale En mi cabeza Te juro que en mi cabeza En mi cabeza Esto iba a salir bien Pero al parecer Parece que no ¿Vale? Pero en mi cabeza Juro que salía bien Madre mía Madre mía ¿Cómo es que va ese coche, loco? Voy a probar a ir Por la carretera que es Vale Voy a quitar la música ¿Sabes? Porque veo que todavía Me salta el copyright Por la canción Y no es plan De que me salte el copyright No me apetecería nada La verdad Que me saltas el copyright Vale, vamos Vamos, vamos No hay nadie Por esta Eh, eh, eh Eh, eh ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué payaso? ¿Qué? ¿Qué? ¿A quién vas a pitar tú? Pringado Vale, no tenemos nadie Por la zona, ¿no? ¿Ves? Que miras un poquillo Bueno, yo soy todo inteligente ¿Sabes? Meto un tiraco a alguien En mitad En mitad de la base militar Inteligencia ¿Cuánta gente hay en la sala? Nada, nada Son unos poquitos Poquitos, poquitos Vale Yo creo que darda tiempo Espero que no venga nadie La verdad Porque no me apetecería Que viniese nadie Vale, corre, 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 corre Calma Uy, 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 uy Espérate, se me va la coche A ver, la mision en sí es sencilla Lo único que tienen que complicar estas misiones Es el hecho de que como apareces en el minimapa Pues que te venga la gente, ¿sabes? Te lo destruya y te vas a empezar otra vez Por lo demás es bastante sencilla Porque luego, por ejemplo, a la hora de vender La mercancía y todo eso Vamos a decir mercancía En vez de decir La palabra esa Porque Esto es contenido family friendly, ¿vale? Family friendly Uno decía esas cosas No muy family friendly Entonces vamos a decir mercancía Vamos a decir chuches, ¿vale? Nosotros vendemos chuches De todo tipo Chuches de un tipo Chuches de otro tipo Chuches de muchos tipos, ¿vale? Así más family friendly el canal, hombre Vale, yo creo que me he quedado todo poco Pero sí que eso era una persona Era una señal Decía yo, ojo, que quita hasta esa persona ahí, ¿no? Vale, entonces se supone que ahora Con esto no Creo que no hay más preparatoria Os digo yo que haya una preparatoria nada más No creo que haya más Me he saltado el este, ¿no? Sí Vale El coche este me lo puedo quedar Porque me mola, ¿sabes? No sé, es así guay Y mi coche Ay, no, que nada Mi coche lo he dejado en el otro lado Vale, perfecto No, no Vale, lo dejamos aquí Perfecto Entonces, se supone que la misión ya está completada Así que bien Preparación ha completado La producción de chuches De chuches Ha comenzado Chuches Chuches, chuches Vale Vale, con lo cual Está Listo Vale Tengo la mercancía Entonces Los homicidios han llegado Y comienza la producción Cállate, no me interesa lo que me vas a contar Vale, entonces Se supone que aquí ya puedo comprar las mejoras ¿No? Sí, se supone que sí Así que Vamos a meternos en Vale, tenemos la mercancía a tope Comprar mejoras Mejora de equipo Vamos a comprarnosla Vale Entonces, así ya Lo que hacemos es producir todavía muchísimo más Y ahora Lo que voy a hacer Es comprarme la mejora de personal Entonces vamos a comprar la mejora Mejora de personal Son 400.000 En total me quedo con 6.800.000 No está nada mal 6.000.000 De sobra Entonces Lo que quiero Teniendo Así Digamos todavía Esos millones Es básicamente comprar mercancía Porque sinceramente Renta bastante Vale, 10.000 dólares En la discoteca Madre mía Eso Eso está Todo pepino Loco Vale, vale Bien, bien, bien Ok Pues chavales Espero que os haya gustado Este vídeo Pues nada Pues mi emisión ¿Sabes? Completada Yo me despido Espero que os haya gustado Este vídeo Ya sabéis que si queréis Más vídeos Pues de GTA Vale, pues simplemente Tenéis que ponerlo en los comentarios Dejar un pedazo de like Suscríbete a canal Para no perderos Nativa la campanita Que es muy importante Y nos vemos en el próximo vídeo Chao, chao